Ella se queda sola en la habitación ¡Acción! ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Ahí recién contestaste, L. Estamos haciendo una de las escenas de casting de Malena donde está yendo a despedirse En realidad está yendo a buscar una valija suya y encuentra a su novio, exnovio y se despide de él y culmina todo con un disparo No vas a salir por esa puerta ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a encerrar? ¿Me vas a volver a golpear? No Yo no te voy a golpear nunca más ¡Joder! Y luego se entiende que es un casting ¡Corte! ¡Corte! ¡Casar! 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 ¡Bien! ¿Estuvo bien? ¡Buenísimo! ¿Estuvo bien? ¿No se concaí medio tranquilo? No, muy bueno, muy bueno Difícil no, pero me da un poco de impresión esas escenas La ropa queda de esta manera ¡Acción! Malena San Juan de apellido Sí Y ella sufre un acoso de parte del director de casting Gracias Que lo acabamos de realizar recién ¿Por qué no me contás un poco que estuviste haciendo últimamente? ¿Como actriz? Sí, claro ¿Cómo que va a ser? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hice una publicidad para internet Pero una gráfica en realidad Después hice Infantiles en Parque Arturada No, mucho No, no, no ¿Por qué no me contás qué otros talentos tenés? ¿Cómo? ¿Qué otros talentos? Sí, ¿qué otros talentos? No sé ¿No querés el papel? No, no Sí, pero no Nene, ¿por qué? No, no, no Pará, pará, pará Pará Me agarrás y te rompo un ojo, nene ¿Qué te pasa? Usted lo perdés No, vos te lo perdés, alame Él es el director real de la secuencia El señor Daniel Barone Ajá Que es un poco fobico a las cámaras Pero que contamos con su apoyo Y eso es Para mí es muy gratificante y tranquilizador Hay muchos directores así Así que, muy agradecido Saludos A comer